Las calles y andenes del barrio Mojica en la comuna 13 de Cali están siendo recuperadas y pavimentadas en adoquín por los mismos jóvenes del sector, gracias a la alianza público-privada que realizó la alcaldía de Cali para mejorar el entorno, la movilidad del sector y brindar más oportunidades a los muchachos de estos barrios. El cemento Argos nos regaló 4 mil metros cuadrados de adoquines y vamos a iniciar la construcción de varias vías en esta comuna Tíos que no tenían anteriormente pavimento, es una generación al mismo tiempo de andenes y de vías. Un entrenamiento detallado que hizo la fundación Argos y ahora se están contratando para que ellos coloquen los adoquines. La estrategia de esta recuperación vial tiene dos componentes, uno el empoderamiento de la comunidad con su entorno y dos brindar oportunidades a los muchachos para la generación de ingresos. La fundación Argos donó tres máquinas para la fabricación de adoquín que serán ubicadas en las comunas 13, 18, 15 o comuna 16. Pienso que sea una oportunidad que se nos abre muchas puertas, tanto a nosotros como a muchas personas del sector. La parte de que nosotros estamos viendo también aprendemos y eso es otra puerta más que se abre y esa es la mentalidad que tenemos todos, de aprender para así mismo ir a otros lugares. A medida que se nos brindan las oportunidades, así mismo uno tiene que ir aprovechando y pues día a día tú sabes que para ir construyendo pues el proyecto de vías. La administración espera que los caleños se vinculen a este programa que beneficie directamente a la comuna y sus residentes, permitiendo mejorar la seguridad de las vías y promoviendo la convivencia y solidaridad.